Alicia Villarreal no esconde su amor por su hija Melanie, la cantante mexicana dijo estar muy triste porque la joven ya no vive con ella y la extraña mucho. El pasado 12 de junio Melanie se mudó de la casa de su madre para irse a estudiar a Alemania. Melanie tiene cuatro años estudiando alemán, ella está muy contenta, ella está ahorita estudiando allá, dijo la artista al programa Ventaneando. La extrañamos mucho pero es por el bien de los hijos que a veces toman sus caminos. La joven de 19 años quien es hija del actor mexicano Arturo Carmona, heredó la belleza y el carisma de sus padres y cautiva corazones en sus redes sociales. Como padres pedimos que se cuiden y les damos consejos. Y lloramos, agregó la ex vocalista del grupo Límite, quien no ha podido visitarla en Europa por compromisos laborales con mi regalo de Dios, dice el mensaje de Villarreal en Instagram junto a una foto con su primogénita. Tras su ruptura con Carmona en el 2001, la cantante se casó con el músico y productor Cruz Martínez, ex integrante de la banda Los Cumbia Kings con quien tiene dos hijos. La cantante grupera también es madre de Cruz Ángelo y Félix Estefano, Villarreal parece una madre muy cercana a la adolescente, quien ya tiene novio. La joven comparte en Instagram fotos junto a su pareja, quien es jugador de baloncesto con el equipo de Nuevo León, según dijo la cantante en una entrevista con una revista de espectáculos. Arturo Carmona habló con Despierta América, Univisión, sobre cómo reaccionó a la noticia de que su hija Melani ya tiene novio. Sentí un sentimiento raro, no te lo puedo explicar, sin embargo, me quedo tranquilo porque conozco al niño, conozco a su papá, reveló al programa matutino. A juzgar por sus fotos paseando por Alemania, la joven está disfrutando esta nueva etapa estudiando en Europa. Sin duda sus famosos padres deben estar muy orgullosos de la independiente joven, que ya empieza a abrir sus alas. La chica también ha compartido fotos con su papá, Arturo Carmona, en redes sociales, con quien parece tener una cercana relación, sin embargo se parece más a la güerita consentida, ¿no creen? Es igualita a su mamá. ¡Gracias! ¡Suscríbete!